Es totalmente falso que tenga o que haya tenido nunca ningún tipo de relación con compañía, empresa, entidad financiera, fundación radicada ni en Panamá ni en Bahama. Las sospechas se ciernen sobre el ministro de Industria en Funciones, José Manuel Soria. Según publica El Mundo, Soria también ha sido administrador junto a su hermano Luis de una sociedad en la isla británica de Jersey, considerada el paraíso fiscal con mayor volumen de fondos captados del extranjero en todo el mundo. Se trata de la firma Mechanical Trading Limited. La sociedad se llamaba Mechanical Trading Limited y fue liquidada en 2002 cuando Soria era alcalde de Las Palmas. En la liquidación de la compañía aparece el nombre del ministro de Industria y de su hermano, según explica el artículo. La documentación apunta que en el momento de disolver Mechanical Trading Limited en el año 2002, los dos administradores, que a ese momento permanecían camuflados bajo un entramado fiduciario, firman bajo su propio nombre. En concreto, la firma del ministro en Funciones figura en la disolución, llevada a cabo el 27 de noviembre de 2002, cuando el ministro era alcalde de Las Palmas. Otra firma en Jersey. Esto se suma a la información publicada por el diario.es que indica que una empresa presidida por Soria tuvo como accionista mayoritario una sociedad de Jersey. En particular, Oceanic Lines, creada en 1997 y en la que figuró como administrador el ministro, tuvo como accionista mayoritario a una sociedad registrada en el paraíso fiscal de Jersey. Oceanic Lines, la sociedad que Soria reconoció haber presidido, estaba participada en un 80% por Mechanical Trading LTV, una sociedad con sede en Saint-Elier, en la isla de Jersey. El 20% restante estaba en manos de consignataria Oceanic, la empresa familiar de los Soria con sede en Las Palmas. Oceanic Lines fue sucesora de UG Lines, una empresa británica que, según el ministro, tenía relación comercial con consignataria Oceanic. Soria aseguró ayer que se había enterado por la prensa de que figuraba como secretario de esa sociedad, que había sido constituida al 50% por su padre, Manuel Soria Segovia, y un socio, Manuel Cádiz Pereira. Firma del ministro. Sin embargo, la firma del ministro figura en al menos dos documentos de UG Lines su nombramiento como secretario en 1990, poco después de la muerte de su padre, como publicó el confidencial, y un acta anual, en diciembre del mismo año, según publica El Mundo. Oceanic Lines, la empresa que sustituyó a UG Lines y que tuvo como accionista a una sociedad en Jersey, tuvo como director a Luis Alberto Soria hasta que en octubre de 1997 fue relevado por su hermano José Manuel, que era ya alcalde de Las Palmas. Los documentos muestran también que Cádiz Pereira dejó de tener cargos en la empresa. El diario Punto es señala que Oceanic Lines estuvo operativa hasta 2006 y la sociedad opaca de su accionariado, Mechanical Trading, dejó de operar en 2004. UK Lines, Líneas del Reino Unido, es una empresa con la que la empresa de mi familia en la que yo era. El presidente teníamos relación, la teníamos como empresa proveedora de servicios, particularmente era la empresa que se encargaba de... UK Lines.